Música Un grupo de ciudadanos se encuentran inconformes del municipio de Zaragoza porque el presidente municipal de ese lugar, Oscar Tavares Contreras no les ha rendido las cuentas que ellos le han exigido en su momento esto desde la campaña en el sentido de que presentara las pruebas correspondientes de la corrupción que ejerció su antecesor del mismo partido de la Acción Nacional José Luis Martínez Caballero y de su grupo de colaboradores que hoy ostentan el poder como las personas que pasaron y se beneficiaron con distintos programas entre ellos los de viviendas, como usted ya lo conoce y se lo hemos transmitido puntualmente a través de nueve noticias Sin otros temas, el presidente municipal de Tatlauquitepec en el marco de su informe de actividades de los 100 días más bien de trabajo como gobierno municipal y que a su vez equivalen a 100 acciones en diferentes rubros hizo referencia al adelantar que se tienen pláticas importantes una vez que el Cabildo así lo autorizó por una amenidad de adquirir un terreno que reúna con las condiciones topográficas y también de factibilidad para la construcción de un nuevo hospital regional ya que el que cuenta actualmente a Tatlauquitepec se está en muy malas condiciones y es obsoleto para dar atención no solamente a los usuarios de este municipio sino de municipios serranos de esta sierra nororiental y a propósito de ello, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas asegura en un evento celebrado en el municipio de Atlixco que se invertirán 700 millones de pesos para equipar y rehabilitar los diferentes nosocomios Cuando trabajamos por un objetivo común que es darle salud a los poblanos estamos demostrando que no hay obstáculo que no podamos vencer y así como este hospital hoy les quiero anunciar que en los próximos 12 meses vamos a invertir 700 millones de pesos para poder adecuar hospitales y clínicas en todo el estado equiparlos, darles mantenimiento para que estén a la altura de lo que merecen los poblanos es una inversión sin precedentes porque en mi gobierno entendemos que lo importante es servirles a ustedes tengo muy claro que mis jefes y mis jefas son los ciudadanos tengo muy claro que no podemos estar pensando en las obras de relumbrón muchos gobernadores en diferentes estados de la república estaban solamente pensando en hacer nuevos hospitales generales y muchas veces esos hospitales no están siquiera operando y por eso nosotros entendemos que lo importante no es simplemente hacer una obra nueva sino dar un mejor servicio en otros temas un vendedor informal del municipio de Atelpan menciona a este medio de comunicación que es objeto de persecución política porque no lo dejan trabajar anteponiendo que es una persona conflictiva ya que lo han reubicado de diferentes lugares y hasta en un sitio particular le han estado exigiendo que se retire negándole con ello su derecho al trabajo como lo acusa de esta manera esto que no deja trabajar ahí en las calles del municipio ahí a veces me paro un ratito no todos los días es un ratito la otra vez que me paré era de a las 4 de la tarde para las 4 de la tarde para quitarme ya las pongan a las 6, 7 de la noche ya y fue el de vialidad mejor quitar y que no hay derecho de vender allí es un ratito yo le decía yo le digo mira pues dame permiso es un ratito no vengo de todos los días es un ratito pero dice que no que no hay permiso no se puede vender allí que no entonces pues la verdad ya me estuvo insistiendo insistiendo pues la verdad si me molesté y pues este pues no me quité él insistía de que me quitara yo no me quité ya me quité en la tarde al otro día al otro día donde me pongo otro lado igual o sea me prohibieron más bien de que no no hay derecho de vender entonces ahorita vendo en un lugar privado donde le pedí permiso al propietario allí del pedacito ese igual me están mandando una orden donde que desaloje yo ese lugar donde pues que no tengo derecho de vender yo pienso que pues no es justo si es un ayuntamiento que analice bien cómo va a actuar porque pues donde yo donde estoy ahorita ahí no tiene derecho por qué meterse porque estoy en un lugar privado no este ahí no le compete él yo ahí me convenió o sea me dio permiso el propietario pues ahí tengo que vender y ahora él como ayuntamiento me está me está dando una orden de desalojar ese pedazo y yo siento que pues no es de ahí ¿en qué punto nos comentas exactamente? mire este aquí está en el acta donde está es este por la biblioteca ajá sí ahí es la biblioteca ahí ya les dije pues ahí ya les dije que no me voy a parar pero en el otro lado del otro lugar privado ahí siempre pues no me voy a quitar porque es un lugar privado donde donde él no le compete y no me puede quitar ajá pero él está insistiendo él como ayuntamiento aquí donde dice el papel que me van a quitar por la fuerza pública pues yo siento que no es no es la de allí bueno pero si quiere actuar así pues adelante o sea que no lo deja trabajar en ningún lado no me deja trabajar en ningún lado y yo pienso que soy de Atempan voy en Teciutlán igual me corren en Teciutlán voy en Chignautla igual vengo en Atempan que es mi municipio tampoco me deja pero yo creo que pues no es la de allí yo pienso que este todos tenemos derecho él como ayuntamiento que se ponga a trabajar en lo que se comprometió con el pueblo y que nos deje nosotros gracias a las personas que han hecho uso del número telefónico 31 8 10 60 dando a conocer sus comentarios sugerencias y puntos de vista respecto a este espacio de noticias además de quienes se han comunicado a través del correo electrónico que es noticierotucable arroba hotmail.com y un saludo a todos aquellos que hacen uso de esta tribuna esto en el marco del día de la libertad de expresión de aquello que se encuentra plasmado en el artículo sexto y séptimo de la constitución no es exclusivamente representantes de los medios de comunicación sino ustedes que juegan un papel importante y que expresan cualquier tipo de incompranidad principalmente hacia gobernantes que es lo que se ha destacado durante las últimas fechas así es como finalizamos con una emisión más de 9 noticias que tenga usted una excelente noche que se ha destacado con una emisión en el artículo en el artículo que se ha destacado que se ha destacado que se ha destacado que se ha destacado en el artículo que se ha destacado en el artículo que se ha destacado